El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Buenas tardes amigos de Noticias 360, les saluda la meteoróloga Fernanda Ramos. Vamos a estar hablando sobre lo que ha ocurrido con Florence en el área de las Carolinas y de igual manera el informe del tiempo para el área de Puerto Rico. En cuanto a Florence, Florence ha sido un ciclón sumamente peculiar y esto se debe a que ha sido un evento mayormente de agua, a pesar de que ha sido un huracán de categorías bajas y ahora mismo es una depresión tropical, todavía la lluvia está afectando de igual manera la marejada ciclónica y a eso se le suma también las inundaciones por ríos. De hecho, el río Cape Fear en el área de Carolina del Norte, a través de estos visuales podemos ver que se ha salido de su cauce y de hecho se ha roto el récord que se tenía en el 1999 debido al ciclón Floyd que había dejado 22.48 pies, pero ahora mismo se encuentra en 22.83 pies. Así que las inundaciones persisten en esa área, no tan solo por la lluvia, sino por inundaciones de río y la marejada ciclónica. A esto han habido ya 20 fatalidades que se han confirmado, muchas de ellas se deben a causa de inundaciones y vehículos que se estaban conduciendo que se encuentran entonces en áreas de inundación y por eso las fatalidades. Esto es una imagen de radar que nos muestra la actividad de lluvia que se ha dado desde el 13 de septiembre hasta el 17 de septiembre. Fíjese, especialmente en las bandas exteriores, como es que también se han confirmado tornados, especialmente en el área de Carolina del Norte, un F0 en el día de ayer en la noche. Puerto Rico todavía bajo los efectos de la humedad que ha dejado Isaac. Tenemos una vaguada alta en la atmósfera y por eso es que podemos estar experimentando tronadas especialmente en sectores del oeste y algunos aguaceros en el sur y norte de la isla. Ya el oleaje bastante calmado, entre 2 a 4 pies, especialmente en el área del Caribe. Y lo que tenemos que estar pendiente es que una vez toda esa nubosidad y la vaguada que nos esté afectando, una onda tropical podría estar llegando para los próximos días de Puerto Rico y de igual manera un evento del polvo del Sahara ya para la próxima semana. Es importante que se mantenga informado sobre las condiciones del tiempo a través de nuestras redes sociales de Noticéis 360. Que tengan todos excelente día. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.